Ya lo sé, nunca me moverán Ya lo sé, nunca me moverán Soy como un árbol plantado junto al agua No me moverán Gloria, aleluya, no me moverán Gloria, aleluya, no me moverán Soy como un árbol plantado junto al agua No me moverán Las cargas pesadas no me moverán Las cargas pesadas no me moverán Soy como un árbol plantado junto al agua No me moverán Si el amigo me falla no me moverán Si el amigo me falla no me moverán Soy como un árbol plantado junto al agua No me moverán 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 Roca de amor, que sostiene mi vida, es roca de amor Roca de amor, que sostiene mi vida, es roca de amor Oh no hay nada más fuerte que es, oh no hay nada más grande que es Oh no hay nada más bello que es, como está en Jesús Roca, roca de amor, roca de amor Roca, roca de amor, roca de amor Roca de amor que sostiene mi vida, es mi roca de amor Oh no hay nada más fuerte que el, oh no hay nada más grande que el Oh no hay nada más bello que todo está en Jesús Tiraré la espada y escudo, yendo por la ribera, yendo por la ribera Dejaré la espada y escudo, yendo por la ribera Y guerra ya no haré Y nunca más la guerra haré, nunca más la guerra haré Y nunca más la guerra haré, nunca más la guerra haré Tiraré mi pesada carga, yendo por la ribera, yendo por la ribera Tiraré mi pesada carga, yendo por la ribera, y guerra no haré más Y nunca más la guerra haré, nunca más la guerra haré Y nunca más la guerra haré, nunca más la guerra haré Tiraré la espada y escudo, yendo por la ribera, yendo por la ribera Yendo por la ribera, y guerra ya no haré Y nunca más la guerra haré, nunca más la guerra haré, nunca más la guerra haré Y nunca más la guerra haré, nunca más la guerra haré Cristo ama a los niños, ama con todo ese amor, amor para ti, para ti, para ti El que busca encuentra Y nunca más la guerra haré, nunca más la guerra haré, nunca más la guerra haré El que busca encuentra, por lo que entro callar, y la cuenta se abrirá Con amor para ti, mamá Y con amor para ti, mamá Y con amor para ti, mamá Y con amor para ti, mamá